Te he estado buscando. Debo salir de aquí. Tengo una enamorada. Fase 5. No, necesito más tiempo. ¿Escuchaste lo que te dije? ¿Enamorada? ¿Virgen? ¿Aquí? Hay que irnos. Voy a encender el auto. Es en serio. Creo que no has comprendido mi urgencia. No solo era virgen. Está más loca que una cabra. Debo escapar de esa golfe. ¡Ahí estás! ¡Ay! ¡Hola, Gloria! ¡Qué coincidencia! Le decía de ti a mi hermano. Él es John Ryan. Ah, hola. Toda mi familia y unos pocos amigos vamos a volver a casa en bota y sería grandioso que nos acompañaran. ¿En serio? Lo lamento. Ah, suena estupendo. Bueno, sí, suena muy encantador. Pero... Y me halaga que pensaras en mí y que me incluyas en una cosa así. Gracias, Gloria. ¡Qué lástima! No puedo acompañarte. Lo lamento. Es que no tengo el tiempo. ¿Por qué? ¡Sería tan divertido! Sí, tan divertido. Apuesto a que será divertido para las personas que vayan. Pero yo, yo no, por desgracia. Yo no puedo ir. No traje ropa adecuada. No traje otra cosa. Nosotros tenemos todo lo que necesites. Problema resuelto. No, pero es que el problema no está resuelto. Cuenta con nosotros. No, no, no. El problema no está resuelto. Le voy a decir a mi padre. No le digas. No, por favor. No le... Aprovechala. Esto no se da diario. Estupendo. ¿Por qué no me lanzas a los leones? ¿O me pisas para que me caiga al abismo? ¿Qué? Estupendo, amigo. ¿Cómo que qué? John, esto va contra el reglamento. Tienes la boda y la recepción para sellar el trato. No hay tiempo extra. No, no hay tiempo extra. ¿Qué me dices de los Chang en la boda hace tres años? Ay, qué estupideces. Sí, sí, quería haberlo olvidado. 2 a.m. Me arrastraste 80 kilómetros para verte a ti y a una chica jugar damas con su abuela en una casa de retiro. Sí, totalmente diferente. ¿Cómo? ¿Cómo que cómo? La chica era muy, muy apegada a la familia y quería mucho a su abuela. Todos eran muy familiares. Ay, qué diferente. ¡Era mi primera asiática! No, pero él dice que... Mejor cállate. Cállate tú mejor. No, tú cállate. No, tú mejor. Cállate. Cierra la boca. Por favor, significa mucho para mí. Por favor. ¿Notas la forma en que me mira? Sé que no le agrado a su padre. John es el secretario del Tesoro y si voy a ser sincero, mis cuentas no están al día. Ay, por favor, no seas paranoico. Le amenaza mi forma de bailar. ¡Demonios! No debí presumir ese modo. Ahora me tiene en su radar. Qué estúpido soy. Ay, no seas exagerado. Ay, no mientas. Los dos sabemos que soy un bailarín impresionante. Ahora sé que estás mintiendo. Harías lo que fuera para meterme en este asunto aunque termine en la jaula de los leones. Gloria, ya basta. Tú sabes que no, no, no voy a aceptar ese comportamiento. Es una niña en una juguetería. No me gusta esto. Ay, ya baja del estrado y no juzgues a las personas. Tú quítate la toga y no me juzgues. No quiero estar cerca de una demente. Hola, ¿cómo estás? Quiero un tiempo a solas con ella. Si quieres salir con Claire, su novio y la demente, no te detengo. Pero yo no voy. Te voy a explicar de forma que me comprendas. Tienes que ir. Déjame explicártelo para que lo entiendas y espero que te quede muy claro. Yo no voy. Claro que sí. Si quieres, tú puedes ir, pero yo no voy a ir. No lo haré, no lo haré. Claro que sí. Acepto que vinieran. ¡Sí! ¡Sí! ¡Pabaganus! ¿Por qué? Ay, Pabaganus.